Bueno, este tema es de Earth, Wind, and Fire, In The Stone. ¿Cómo nos vamos a escuchar y a saborear y a disfrutar de esta canción? Faltando un minuto para mediodía. Bueno, gracias a esta canción, también nos dimos a conocer hace muchos años nosotros en Hola Música, Hola Música, ¿se acuerdan? En Canal 9. Pero antes, antes de esa evolución o revolución, tuve la oportunidad de que un gran amigo, compañero de la vida, intuyera que Bruno Massi, que no sabía nada de los medios de comunicación, se acercara a estos, ¿verdad? y comenzara a dar los primerísimos pasos en radio Chaco Boreal en aquel momento. Y ese gran amigo está con nosotros hoy, que es un gran profesional, un gran empresario además, y dedicado a los negocios, por supuesto, y también es una persona muy espiritual, de más está decir, muy completa, vivió afuera, viajó mucho, conoce mucho, y fue y me dijo, ¿por qué no hacemos un primer programa de radio? Y así nació Melody Makers, los hacedores de la melodía, sería, ¿verdad? Y ahí iban todas las canciones, y qué sé yo, me acuerdo, y le fuimos a hablar a Teresita Torcida, me parece, claro, y ella tan amable, tan gente, Teresita Torcida, tan amiga, nos dio carta blanca, métanle, hagan lo que quieran acá, en radio Chaco Boreal en aquel momento, y así comenzamos con Melody Makers, y ahí iban pasando todos los grupos, el caso de Earth, Wind & Fire también, Tierra, Viento y Fuego, por supuesto, ahí iba Tierra, Viento y Fuego, y los Bee Gees, y qué sé yo, Demi Rusos, y aquí está con nosotros, y está conmigo, y me siento congratulado de que esté Roberto Jean Salomón, con nosotros, mi caro amigo Roberto, ¿cómo te vas? Acercate, acercate. Y te olvidaste de Abba, y te olvidaste de Rod Stewart, y te olvidaste de Kim Carnes. Ah, Kim Carnes, claro, que hasta ahora ponemos... La voz más ronca que he conocido en una mujer. Kim Carnes. ¿Verdad? Este, y bueno, con el tiempo, tenemos que mencionar que cuando pasamos a hacerlo de televisión... Ah, claro, que hicimos. ...que se tuvo que detener los juegos universitarios en el Defensores del Chaco... Ah, porque... ¿Con quién arrancamos una música? Claro, porque los chicos querían ver el video de Billie Jean, de Michael Jackson, que se iba a mostrar por primera vez. Por primera vez, te podés imaginar... Y te pidieron que repitas a la semana siguiente por culpa de eso. Bueno, vamos a tener algo de Billie Jean, de Michael Jackson, ahí Marcelo, pero qué época esta, Dios mío. ¿Cuántos años pasaron? Cuarenta. Cuarenta, fácil. Y me acuerdo que estábamos en el aire cuando volvía el equipo de Olimpia de Buenos Aires de ganarle a Boca a la Bombonera. Ah, sí. Imagínate. La Bombonera, que ahora estuvo de cumpleaños, La Bombonera. Creo que 120 años, más o menos, de La Bombonera. Pero lo que yo me acuerdo es... Gracias, bicho. Sí. Bueno, y fue el gran despertar de Michael Jackson a nivel global, evidentemente, este tema. Y de ahí tantos otros que surgieron. Billie Jean, bueno, es este. Y también llegó a ser, a obtener, a grabar, a editar el álbum más vendido del planeta. Michael Jackson sigue siendo el rey, a pesar de que haya desaparecido físicamente. Y acá Roberto me indica de que estuvo leyendo y viendo materiales alusivos que dan a entender que fue asesinado Michael Jackson, ¿verdad? justamente porque entró en litigio con un gran sello discográfico internacional y a través de los intereses, ¿verdad? Estos intereses que originan dividendos gigantescos hicieron que no se le ocurriera mejor cosa a este sello internacional que liquidarlo a Michael Jackson. Y bueno, y se propaga eso como que él murió porque consumía drogas y ese tipo de cosas. Pero evidentemente, él entró en connivencia el que le proveía de las drogas. O sea, al médico este, a Michael Jackson, evidentemente. Pero eso ya pasó para... porque ya no vamos a poder revivirlo naturalmente. Pero en este mundo del show business, en este mundo de los intereses donde existe muchísimo dinero y se maneja mucha plata, este tipo de cosas suceden y son normales. Y la gente se queda estupefacta y cree que no es así, pero nadie sabe cómo se barajan y quiénes son los titiriteros también, los titiriteros que hacen posible que sucedan las cosas más inverosímiles. Porque estaba en su apogeo Michael Jackson y de repente desaparece así nomás porque, qué sé yo, porque él toda la vida consumió cosas, ¿verdad? Si uno se imagina, históricamente comenzó desde los 10 años una cosa así a cantar o menos, menos, inclusive. O sea, que no es moco de pavo todo lo que él hizo, cómo se fue formateándolo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y para que no perdiera la voz, esa voz que fue su identificación, pasó por un montón de procesos también y médicos y ese tipo de cosas también. O sea que... Bueno, y pasó de ser negro, pasó a ser blanco, por ejemplo, también. Pero porque tenía una enfermedad que le tenía la piel. Sí, sí. Eso mucha gente no sabe. Sí, sí. Y que se maquillaba. Vitiligo. Tenía que maquillar ese defecto. Vitiligo. Vitiligo. Sí, bueno, pero pasó demasiado, pasó de ser negro a ser blanco completamente. Pero era un blanco artificial probablemente mayoritariamente producido por la enfermedad. ¿Ah, sí? Sí. El caso de Michael Jackson... Acercate, acercate, Roberto. El caso de Michael Jackson es triste, Bruno. A ver. Es un caso triste. En primer lugar, por todo el bullying que le hizo el padre, pero no el bullying en sentido de... Físico. Claro, ¿entendés? Pero no tuvo una... O sea, le exigía tanto que le dejaba de lado sus propios derechos como persona, inclusive, ¿verdad? Sí. Porque le exigía, estaba presionado al remango, Michael Jackson. Así mismo. Más allá de sus hermanos, inclusive, porque él era la figura. Se ve que hace rato el padre lo identificó como la figura de todos los hijos que tuvo y que todos estaban ahí en escena y cantando y formando The Jackson's Five en otro momento, ese tipo de cosas, pero pasó por varias... Demasiada presión este muchacho. Sí, así es. Es así. Bueno, querido Roberto, Jean, ¿y por qué a vos? Hoy, el día del cumpleaños de Brunilde, nosotros estamos sentados finalmente en esta mesa. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Y vos sabés que yo me di cuenta cuando él me mandó, Manuel, nuestro productor acá y caro amigo periodista, el listado de quienes iban a aparecer hoy. Yo dije, no puede ser. En el cumpleaños de Brunilde aparece como invitado especial Roberto Sian Salomón, a quien tanto yo quise que venga y de las veces que lo invité, porque fueron muchísimas veces, ¿verdad? Ahí está Brunilde, Brunilde, bueno, pero hay otras fotos más también. Esta fue una fotografía que salió en una entrevista de ABC, me parece. De ABC. Bueno, en fin, pero no vamos por ahí, no vamos por ahí. Agradezco a los muchachos. 99 años de mi señora madre y también Roberto Sian tuvo una excelsa madre con la que yo estuve siempre en contacto y me sorprendió tanto porque estaba vital y de repente como que desapareció también ella, pero ahí no hubo ninguna compañía discográfica de por medio, nada por el estilo. Y yo ni siquiera pude participar de su entierro. ¿Vos estabas en Estados Unidos? Estaba en Miami en el protocolo para hacerme un trasplante de médula ósea. Ahí no pudiste estar acá. No podía venir porque justamente había llevado de Paraguay una sintomatología de COVID y no podía ni siquiera hacerme el test porque no me iban a dejar salir del país allá. O sea que... Me las tuve que aguantar. Te tuviste que tragar. Pero eso ayuda porque vos sabes que cuando ese tipo de cosas ocurren se mantiene más viva la persona en tu mente. Increíble, ¿verdad? Sí. Y tontamente tu mamá se tropezó y se cayó y se golpeó la cabeza. Como nunca jamás ocurrió. Porque tu mamá era vital. Sí, sí, sí. Una señora fabulosa. Sí, así es. Que tenía una personalidad y muy... Un corazón enorme tenía la madre de María Luisa Salomón de Xi'an. María Luisa Salomón de Xi'an que yo periódicamente hablaba con ella por teléfono. amiga de mi madre y qué sé yo y siempre avivaba los recuerdos y ella a mí y viceversa. Trataba yo de ponerme a tono también pero... Bueno, pero como como dijo un mensaje que lo escuché hoy de mi madre la vida continúa y hay que seguir hay que seguir más allá de los avatares porque Roberto es una... quiero que me corrijas vos sos un pastor él es un pastor de la iglesia del querido amigo Emilio Abreu y uno de los pastores más fieles ahí de la iglesia es Roberto Xi'an Salomón Bruno no no es así no yo no soy pastor yo soy y esta expresión te va a llamar la atención a ver vos sos yo soy un laico comprometido laico comprometido por un lado ¿verdad? y nosotros los laicos comprometidos no importa en qué congregación estemos somos los encargados de parir las otras ovejas pero hace rato que vos estás en esto y sí ¿hace cuánto que estás en esto? y desde el 85 o sea que empezamos un puñado de jóvenes casi 40 años sí y hoy estamos en un sitio para 12.000 personas ¿qué era? ¿qué fue Emilio Abreu para vos? ¿qué fue Emilio? un gran amigo hay imágenes de Emilio Abreu acá mismo cuando me preguntaban ¿qué hago yo en la iglesia? claro al comienzo tuve que desempeñar algunas otras tareas pero la mayor parte del tiempo mi trabajo fue ser su amigo ¿ser su amigo? ser su amigo y me decía y me decía el pastor donde me congregó cuando voy a Miami me decía Roberto vos no te imaginás lo que significa eso ¿ah sí? sí a ver describilo y claro porque resulta que no es fácil para un pastor poder tener un realmente amigo con quien llegar hasta el mayor nivel de intimidad que te atrevas porque viste que la intimidad pues es una cosa que vos vas quebrando barreras ¿verdad? hasta que podés hasta que sabes que tenés confianza con la persona y bueno ¿verdad? y el día que se hizo el velatorio ahí en la iglesia yo dije caballeros si la voluntad de Dios es perfecta grata y agradable esto es lo que tenemos acá y esto tiene un motivo y yo creo que Emilio hoy fue sembrado para algo nuevo para algo nuevo y exactamente está ocurriendo eso y está ocurriendo está ocurriendo se generó una evolución extraordinaria ¿verdad? este y estamos no imagínate que esta hay más de 80 iglesias que que ya fueron agregándose ¿acá en Paraguay? sí señor 80 iglesias sí señor ¿verdad? y Emilio decía a Emilio las imágenes de Emilio y decía Emilio tenemos que llegar a mil con mil miembros cada una pero no por el número Bruno ¿entendés? vos le conoces bien a él él no era una persona vanidosa al contrario ¿entendés? y iba a tratar de ponerte a vos al frente si es que le disparaba mucho mérito demasiado demasiado honesto ¿entendés? y bueno vivimos cosas extraordinarias con él viajamos juntos no te puedo explicar y vos seguís digamos y ahora con la señora con la viuda vos seguís en buenas migas ahí con ella bueno nosotros nos convertimos en familia Bruno ¿entendés? entonces el otro día yo salí con Joshua su hijo sí claro le dije Joshua vos tenés que saber que vos sos como mi hijo y me decía Emilio Roberto yo paso más tiempo contigo que con mis hermanos de sangre sí así mismo ¿entendés? y eso era algo natural lamentablemente todos los varones Abreu de Gasperi ya no están no están que increíble toditos sí eran las mujeres empezando por el pato claro patín el pato y después y Emilio por supuesto así que bueno y respecto a esto de la espiritualidad a ver ¿qué podés qué no podés decir por qué vos abrazaste esto en el 85 más o menos ¿por qué abrazaste esto? y por qué y por qué en primer lugar yo siempre fui una persona muy racional sí yo sé no es no es que yo fui víctima de un embauque importante decirlo y antes de que la persona que vino a visitarme dicho sea de paso en mi lecho de enfermo ¿verdad? este ya yo venía teniendo ciertas experiencias ¿quién fue el que es un capitán de marina en servicio activo en aquel entonces se llama Abdón Rufinelli ¿verdad? este y él vino con su hijo se sentó al lado de mi cama y después de yo haber estado 14 años en un colegio evangélico que es el internacional por primera vez alguien me presentó la Biblia de manera coherente así después de 14 años ¿qué te parece? y bueno y ahí tú viste en el Inter claro entonces yo ahí como que me desperté pero vos sos mucho más joven que yo vos tenés 60 y 7 pirulos sí bueno pero algo claro que el procedimiento medio algo más joven sí el procedimiento médico que yo hice dice que te rejuvenece el sistema inmunológico y es cierto yo un día después del trasplante ¿qué pasó? te sentiste más fuerte no es que yo me sentí me miré al espejo y me habían desaparecido las arrugas de la cara es que te digo el espejo y eso pero yo no entendía lo que pasaba hasta que después de casi dos años y pico me enteré que era eso lo que se estaba haciendo ¿pero qué te hicieron específicamente? bueno lo que hicieron es en primer lugar llevaron mi cuerpo a cero inmunología a través de una de una especie de quimio intravenosa ¿eso qué significa? y significa que te vas a cero que tú que vos no tenés defensa te reformatea es un reseteo literal yo me tuve que poner todas las vacunas que te pusieron a vos desde que naciste te pusieron un raro sí durante un año completo y entonces dos días después de haberme hecho eso me inocularon de nuevo células madres que me habían extraído dos años antes que se había guardado lógicamente para ese momento y ese es uno de los boom científicos en este momento que es el tema de células madres ¿y eso fue donde en Miami? en Miami en el Hospital Bautista en el Miami Cancer Institute que es uno de los mejores pero vos viviste también en Estados Unidos antes estudiaste pero la verdad que este fue el periodo más largo me tuve que aguantar ocho meses allá ¿verdad? por culpa de diferentes dilaciones y cosas sí bueno pero tu inglés era del colegio internacional no porque vos te preparaste en Estados Unidos vos tuviste también ahí el inglés fue más bien lo que yo traje o hablas muy bien inglés después fuiste presidente de la Cámara Paraguayo-Americana dos términos sí dos términos con una diferencia de años lógico ¿verdad? e inclusive cuando yo ingreso en la primera comisión directiva donde estuve fue algo tan impresionante Bruno porque se tuvo que trasladar la asamblea al Centro Cultural Paraguayo-Americano por la cantidad de asistentes previstas que increíble sí sí y ocurrió algo fantástico porque te voy a mencionar el nombre de amigos que vos conoces a ver ese día competían por la presidencia la doctora Graciela Narvaja y Genaro Ojeda nada más y nada menos y el vicepresidente de Genaro era Carlos Jorge Guillermo sí bueno entonces se hace todo gana Graciela pero al retirarse uno por razones lógicas del sitio el representante del sitio en la mesa directiva ¿quién entra a la mesa directiva? Genaro entonces los dos candidatos a presidente formaban parte de la directiva eso nos regaló mucha autoridad mucha autoridad sí eso nos regaló mucha autoridad pero vos seguís ahí en la cámara sigo en un comité que se llama past presidents sí claro los presidentes que pasaron que estatutariamente no pero estatutariamente tiene capacidad de representación y consejo y muchas cosas muy interesantes también le da mucha autoridad a la institución ¿verdad? y bueno me vas a decir Loas seguramente ¿cómo describirías a este embajador hoy en Asunción? mira sabiendo y habiendo escuchado de todo de él ¿verdad? sí en lo personal y en lo profesional pero ¿cómo lo describirías a él? en primer lugar tengo que decirte que a mí no me tocó tener mucho trato con él ¿verdad? y una cosa que a mí no me gusta es opinar por opinión ajena sí claro por supuesto ¿verdad? porque no te hace justicia claro ¿verdad? ahora él hizo alarde de su preferencia sexual no de género sexual a través del famoso video que presentó prácticamente cuando entró y el pueblo paraguayo aparentemente empezó a tener algunas reacciones y luego cuando vino el periodo de las elecciones acuérdate que un embajador es solamente alguien que está representando al departamento de estado no tiene ni voluntad propia ni voz propia ¿verdad? eso voy pero acá se sobrepasó eso no acá él si él se va a sobrepasar lo tienen que presionar para que se sobrepase o sea no lo puede hacer de voluntad propia porque él es un representante ¿comprendes? él es un representante ¿verdad? y bueno entonces este y el cuando el pueblo paraguayo va a votar eso tuvo mucha injerencia ¿verdad? y más todavía cuando el pueblo paraguayo no me quiero referir a otros pueblos siempre vota al perseguido al perseguido impresionante ¿entendés? claro entonces este y yo creo que la votación estuvo muy condimentada por esos conceptos ¿y por qué tiene tanta preeminencia la embajada que es una embajada más por supuesto del país más poderoso del mundo pero por qué en el plano político la embajada de Estados Unidos tiene que dar siempre su última mirada o tiene que dar qué sé yo poner la guinda sobre la torta digamos ¿a qué se debe eso? a dos cosas primero porque es el socio comercial número uno del Paraguay por los números ¿verdad? es cosa que mucha gente no sabe y en segundo lugar porque también eso políticamente es así hay una sociedad política entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del Paraguay inclusive me acuerdo una anécdota cuando estábamos en la hoy derribada Pérgola Jardín Pérgola Jardín este no más comentarios please entonces este y viene un embajador plenipotenciario sin cartera con una misión para hablar con con este González Maki ¿verdad? y luego se presenta en un almuerzo de la cámara y yo le hago una pregunta le digo ah dígame señor embajador su este usted vino a a conversar con nuestro presidente si habrá algo que nosotros debamos saber le dije y salió el tipo y me dijo usted me ha jugado con un bate cruzado y claro son cosas que son intimidades ¿verdad? porque el mundo de la política no puede nunca ser abierto decime este Jake Sullivan tiene mucha importancia Jake Sullivan que es el el hombre de la seguridad de los Estados Unidos con quien fue Santiago Peña a a reunirse a Washington antes de ir a Taipei Jake Jake Sullivan que es el jefe de seguridad del más importante ese cargo lo tuvo Henry Kissinger antes de ser secretario de Estado justamente y mira yo si te tengo que ser honesto prefiero no entrar en esos temas si ya sé ¿entiendes? si ya sé porque la situación que uno se imagina y otras cosas que pueden ser ciertas la situación de de Paraguay para con los Estados Unidos en este momento es un tanto delicada porque no es fácil manejarla políticamente ¿verdad? acá se ha generado una mezcla de cosas y también se ha concentrado eso en demasiadas pocas personas y eso es muy peligroso porque si vos disparas contra un elefante grande y este elefante grande cae entonces no sabe si que es peor si tener el elefante en pie o el daño que puede ocasionar al caer bueno es la misma cosa que acá tiran pálidas al actual gobierno pero la pregunta es y si ese actual gobierno tipo el elefante se cae ¿quiénes van a ser lo que puedan los que puedan ocupar el toro por las astas en la vereda de enfrente para seguir haciendo que pueda seguir andando el país y te das cuenta que no hay nadie del otro lado o sea que la oposición está muerta está caduca pero siguen tirando piedras entonces es mejor que continúe este gobierno que se sabe que que mal o bien pero que nos conduce a algo que aquel inexistente y bueno al que se lo apoyó también habló de la oposición desde la embajada de los Estados Unidos y a través de todos los medios y no pasó naranja ¿verdad? fue la peor elección que se tuvo en las últimas décadas pero ¿sabes qué pasa Bruno? se preparan para ganar pero no para gobernar y hay mucha ignorancia en estos muchachos con respecto a cómo realmente se gobierna el mundo ¿verdad? cómo está hecho el organigrama ¿cómo se gobierna el mundo? porque mira que vos estás en el mundo vos estás acá en Asunción pero tu cabeza siempre estuvo en el mundo porque él es un gran empresario pero de toda la parte de perfumería también todos los tiene una gran casa de ferretería Roberto Sian y tiene tenía ya no tenemos manejé 10 años esa era una franquicia más grande del mundo pero los que se beneficiaron fueron el mercado porque causó una revolución en muchas cosas ya no estás en eso pero yo no estaba dispuesto a hacer bueno pero ahora estoy más bien en algunas cosas inmobiliarias en la parte inmobiliaria bueno pero siempre tiene mucho gusto él tiene la concepción de la vida él maneja muy bien esa concepción de la vida cómo disfrutar de la vida todo ese tipo de cosas domina acá Roberto Sian Salomón ¿y cómo está el mundo? está bien no vamos a entrar en Honduras ni hablar de lo que pasa allá en Europa ni en Medio Oriente ese tipo de cosas con Estados Unidos por ejemplo ¿qué pasa con nuestra carne? ¿por qué no se abre definitivamente ese comercio para la carne el comercio de los Estados Unidos? definitivamente porque nos tienen así en jaque pero no se sabe si estamos para bien o para mal no sé cómo es el asunto eso se contesta también con una pregunta ¿necesita Estados Unidos la carne paraguaya? y nosotros necesitamos claro entonces ¿en qué consiste eso? también es un tema político ¿verdad? o sea realmente la carne paraguaya es una maravilla ¿verdad? todo el que va a importarla viene a hacer todos los deberes para que todo esté bien pero tiene que coincidir con todo lo que se esté tratando políticamente y en este momento allá arriba Bruno hay una tormenta muy grande ¿verdad? de aquí a noviembre estamos todos con las antenas paradas la tormenta bueno te refería a la política sí Donald Trump Biden ¿vos sos partidario de Donald Trump o no? mira yo soy partidario de lo que pueda ser lo mejor para el electorado esa es mi definición real muy diplomático no 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 soy diplomático siempre vos fuiste diplomático soy diplomático porque ese es mi verdadero pensar ahora si tengo que juzgar por lo que he visto que es un tema evidencial y miro los números de la administración Trump y miro los números de la administración Biden entonces tengo que optar por Trump porque sus números eran superiores ¿verdad? ahora el problema es que la gente no entendió lo que pasó el 6 de enero del 2021 a ver ¿qué pasó? cuando se sienta Biden en la oficina oval y empieza a firmar los decretos a ella le estaba contando a la gente cuál era el propósito de su gobierno el cual lógicamente no lo maneja él ¿verdad? si vos miras quiénes son los hombres que están alrededor él la mayoría son todos de la administración de Obama ¿verdad? bueno antes de seguir porque quiero que continúen ustedes con esta charla también y nosotros todavía con mucho más querencia con Roberto Sian Salomón ustedes tienen que seguirnos en www.brunomasi.com.py bm online ahora la invitación para ustedes ¿qué nos decías? no por eso te digo entonces el proceso que se está viviendo allá la transformación hasta cultural que está viviendo el pueblo americano con este problema es muy grande porque ellos nunca el pueblo americano nunca se metió en política imagínate lo votaron a Jimmy Carter las mujeres por su sonrisa ¿entendés? o sea por su sonrisa el electorado siempre ha sido así ignorante ¿entendés? entonces pero ahora con este caso de los juicios contra Trump y lo que está pasando en la frontera sur ¿verdad? y lo que está pasando lo que pasó en Afganistán luego ni me hables porque esa gente cayendo al piso desde el avión despegando y cosas así y las armas que se dejaron para después pasar a quien corresponde después de 20 años bueno pero la anécdota hoy con Pato García Ángel Pato García este músico de los paraguayos de Luis Alberto del Paraná me quedé con la boca abierta interesante dice que Ronald Reagan lo invita a él a hacer toda la campaña en California él tocando la guitarra bolero ese tipo de cosas y después entrando el propio Reagan con la caja de la guitarra a continuación y dando su speech eso yo no sabía ¿verdad? espectacular y lo contrató en San Moritz un personaje allá en el sur de Europa con esa misión a Pato García se hicieron grandes amigos visitó el rancho de los Reagan y todo ese tipo de cosas y quedó asombrado con la cantidad de caballos qué lindos caballos tiene usted le digo bueno llévese uno no hay ningún problema y le regala un caballo y qué iba a hacer él con el caballo pero en fin es anécdotas fabulosas o sea que y todos dijeron en su momento pero este actor qué va a ser presidente de Estados Unidos y fue uno de los mejores y tuvo la reelección dos periodos exitosamente Ronald Reagan y bueno pero en fin refrescando así qué sé yo refrescando así personalidades de los presidentes de Estados Unidos Obama fue buen presidente yo no emití nunca un juicio sobre él está muy blanco el pelo blanco tiene ahora porque no tengo bueno eso es un clásico dice que un presidente allá entra y va a salir como si tuviera 30 años más cuando sale debido a todo lo que tiene que callar a todo lo que tiene que callar y no hablar sí no importa si es republicano demócrata independiente todos los sapos que se tragan así mismo sí 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 entonces ahora ya sabes el pelo blanco de dónde viene el único que gana es el peluquero con el tinte así es Roberto así es sabroso porque realmente es tenemos que hacer un reality acá con los muchachos mira cada cosa Roberto tiene una chispa flor de piel en la punta de la lengua siempre es la característica de él Roberto chispeante bueno querido amigo te felicito realmente por cómo sos cómo sos porque vos fuiste un ayornado siempre un vanguardista siempre un revolucionario siempre nunca se te borra la sonrisa de los labios y siempre tenés el marote ocupado con proyectos porque sos un gran visionario también y no proyectos así tirar margaritas a los cerdos sino proyectos que se cristalizan con mucho éxito ¿verdad? y sos un gran empresario un gran hermano también y hacedor familiar de el proceso de comercial que tienen ustedes en líneas genéricas porque siempre vos estás ahí apretando el botón verde no el rojo en algunos momentos el rojo también pero no te felicito por y cómo sos y esa amistad que nos que lleva años entre Roberto y Bruno Masi y no es que estamos todos los días hablando no por teléfono ni nada pero hay una querencia de por vida esa es la la característica de una amistad verdadera realmente vos le podés dejar de ver a ese tu amigo cinco años pero en el instante que estuviste con él es como si el tiempo no hubiera pasado así mismo ahora que no sea que ahora escuchemos Does Your Mother Know de Abba otra vez como hace 40 años atrás todo bien prefiero escuchar lo que planearon ahí los muchachos no no acá está Lisa Stanfield y Barry White que también te gusta este tema Around the World Around the World bueno nos estamos despidiendo nosotros no sin antes cómo está mi ley en la Argentina a ver y bueno él vino a básicamente a hacer un trabajo de orden ¿verdad? ¿vos crees en él? mira podía ser cualquiera porque el que entrara tendría que trabajar con una bomba reventada y claro porque la subvención en la cual vivía el país ¿cuánto puede aguantar? ¿entendés? porque era encrechendo pero con una caja que bajaba entonces sencillamente él vino a poner orden y la gente más o menos inteligente se dio cuenta de eso sufre pero no había otra era la única manera de lograr algo bueno hay reducción de impuestos y búsqueda de pacto con oposición ejes de mi ley en la fiesta patria argentina porque el 25 de mayo que fue el sábado fue el día de los argentinos entre paréntesis ya no tuvimos ocasión creo que nombramos el viernes pero ya no el sábado precisamente y ahora lo hacemos al sellar esta programación por otro lado por otro lado salud pueblo argentino por otro lado España aporta mil millones de euros a Ucrania para reforzar sus defensas y está ese famoso tema de los israelíes y los palestinos te dejo un proyecto la próxima nos juntamos en esta mesa con quien con el duque de Aregua con el duque de Aregua por supuesto a quien saludamos el duque de Aregua pues sabes que todo el mundo tiene que ver con el duque bueno te agradecemos mucho querido Roberto Roberto Chian Salomón por supuesto con el duque de Aregua